Y a esta hora tenemos un contacto telefónico con Carlos Arriagada, subgerente de Chilectra. Señora Arriagada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, tenemos antecedentes de cortes en la región metropolitana de más de 8.000 clientes con el suministro cortado. ¿Qué es lo que nos puede informar usted a ese respecto? ¿Cuáles son las zonas más afectadas y cuándo es posible retomar este suministro? Matilde, la situación en este momento es bastante mejor. Nuestro plan preventivo está dando muy buenos resultados porque en este momento solo tenemos, de las cifras que tú acabas de indicar, en este momento tenemos solo 689 clientes sin servicio. Hemos logrado recuperar los 7.000 clientes que estaban inicialmente sin servicio, que estaban particularmente en la zona norte de Santiago, donde sufrimos un fuerte viento y un deslizamiento de tierra importante. Ese tema ya está resuelto en este minuto. Tenemos algunas comunas, algunos sectores de algunas comunas con alguna complicación. Te las voy a nombrar. La Florida, Vitacura, Maipú, Lo Espejo, Pudahuel, insisto, con 689 clientes en total sin servicio. Estamos con 150 cuadrillas en terreno. Por tanto, estamos trabajando con todos nuestros equipos en la calle para salir lo antes posible de esta situación. Porque, claro, la situación más complicada se produce, bueno, más allá del nivel domiciliario, con los semáforos que están apagados. ¿Es posible tener alguna estimación de cuánto podría retomarse el servicio en esos puntos que usted me acaba de mencionar, donde hay alta congestión y hay semáforos apagados? En este minuto no tenemos alimentadores que atiendan semáforos sin servicio. La situación, como te indico, está resuelta y fue en el sector norte de Santiago. ¿Y en este minuto a nivel domiciliario? Solamente a nivel domiciliario estamos en este minuto con dificultad en 689 clientes. No tenemos grandes zonas sin servicio. Perfecto. Ahora se pronostican lluvias, vientos durante la tarde, durante lo que queda de la noche, hasta la madrugada. ¿Hay algún teléfono donde los clientes de Chilextra puedan hacer sus llamados para obtener alguna ayuda si es que nuevamente se corta la luz por este sistema frontal? Martín, le tenemos dos medios. Nuestra página web de chilextra.cl, primer medio, segundo medio, nuestro teléfono de emergencia, que es el 2697.1500. Ahí tenemos una gran cantidad de operadores telefónicos que están justamente en plan preventivo en caso de que tengamos algún desperfecto en nuestra red de distribución. Muy bien, entonces son 689 las familias que estarían afectadas de estas más de 8.000 que hubo durante el día, así que ya lentamente se va retomando este servicio. Agradecemos a Carlos Arriagada, subgerente de Chilextra, por esta información y este contacto con CNN Chile a esta hora. Buenas noches.